La semana pasada, el secretario general del PSPV, Chimo Puig, forzó al portavoz municipal socialista en el ayuntamiento de Alicante, Paco Sanguino, a dimitir, aunque mantiene su acta como edil después de que la semana pasada Sanguino solicitara la destitución de tres asesores y de que la portavoz municipal adjunta Trini Amorós dejara de serlo. Así, el pasado lunes, Puig, lejos de respaldar a quien fuera su apuesta para la alcaldía alicantina, insistía en que un político siempre debe anteponer el interés general al particular y destacó que en política nadie es imprescindible. Se va a hacer y ya se ha hecho y por tanto es una decisión que tiene que tomar el Partido Socialista en Alicante. Todas las personas que formamos parte de un gobierno tenemos que asumir nuestro papel en el gobierno y desde luego cada uno tiene su libertad de expresión. Hay una política de gobierno y de eso yo confío que el secretario autonómico que ha hecho un gran trabajo en favor del turismo lo continúa haciendo. El secretario general y otras fuentes del PSPV han indicado que no les consta que el exportavoz del grupo municipal se haya puesto en contacto con nadie de la dirección.